Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de lujo, sí, de Buti, pues también, pero sobre todo, de bien, mientras aprendes geografía, historia, historia del arte y este año un poquito de economía y empresariales, como es el caso del vídeo de hoy, que va dirigido a mis alumnos de cuarto de la ESO de Iniciación a la Actividad Económica Empresarial del CEI y Solencinar de Torreladones. En este vídeo vamos a hacer un pequeño repasito y breve, porque el tema es un poco espesito, del segundo tema que se dedica a las relaciones laborales. Tenéis la presentación subida a la hora virtual, así que vamos a ello, que si no, el vídeo se nos hace muy largo. Vale, aquí estamos, las relaciones laborales, pues venga, vamos para adelante, que si no, nos da la hora de comer. Vamos a ver lo siguiente, el derecho del trabajo, o sea, cuál es la base legal a la hora de regular las relaciones laborales, cómo tiene que ser un contrato de trabajo, qué es la seguridad social, y cuáles son las prestaciones que ella ofrece, sobre todo los trabajadores, y luego un poquito de riesgos laborales y primeros auxilios, que eso realmente es lo menos importante. Pero bueno, vamos al caso. Entonces, el derecho del trabajo, ¿qué es? Son las normas que regulan las condiciones laborales, económicas y sociales entre empresas y trabajadores. O sea, es una rama del derecho, de las leyes, de la legislación, que se dedica a las relaciones entre empresarios y currantes. ¿Vale? Es una legislación que no es algo que está grabado en piedra, sino que va mutando, pues, según los condicionantes que haya, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos dividir? En laboral, o sea, perdón, en laboral individual y en laboral y colectivo. El individual se llama así porque es entre trabajador, un individuo, y un empresario, otro individuo. ¿Cómo se formaliza esa relación? Con un contrato de trabajo. Y luego el colectivo, entre el conjunto de los trabajadores, bueno, sus representantes, claro, no van a ir todos, y los representantes de los empresarios, o sea, el colectivo de los empresarios. Y estas relaciones entre ellos se cristalizan en forma de los convenios colectivos, que son normas que afectan a todos los trabajadores. Esto, evidentemente, se hace por sectores, ¿no? Pues, está el convenio de la restauración, el convenio de la hostelería, el convenio de la seguridad privada, el convenio de la educación, etcétera, etcétera. Va por sectores productivos. Pero va muy sencillito. Entonces, ¿quiénes son esos representantes de los trabajadores? Pues, pueden ser, o bien, mientras sea una representación unitaria, o sea, en la empresa, pueden ser, en empresas pequeñas, de hasta 49 trabajadores, delegados de personal, que ahí tenéis el número de delegados que son necesarios dependiendo del número de trabajadores. En empresas ya más grandes, que son de 50 o más, se forma un comité de empresa, que tiene un número, pues, determinado de miembros, que dependiendo del tamaño de la empresa, pues, será más grande o más pequeño. Pero siempre mínimo 5. Y luego tenemos la representación colectiva de los trabajadores, que es por medio de los sindicatos, que son estas asociaciones de trabajadores, que son luego los que negocian los convenios colectivos, que, pues, las más conocidas son la Unión General de Trabajadores, que viene del Partido Socialista, y las comisiones obreras, que viene del Partido Comunista de España. ¿Quiénes son los representantes de los empresarios? Pues, las asociaciones de empresarios, que son las más conocidas en España, que son, a su vez, las que se reúnen junto con sindicatos y con el gobierno para acordar los cambios en la legislación laboral, pues, las más interesantes son la COE y la CEPIME, que son las de las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo son las relaciones laborales en España? Pues, se necesita una serie de características. Lo primero, una prestación personal y directa. O sea, el trabajador tiene que realizar las tareas pactadas. O sea, no puedes delegar tu trabajo en otra persona. O sea, si tú eres el que firmas, eres tú el que trabajas. La voluntariedad. Tiene que ser algo voluntario, si no, sería esclavitud. La ajenidad. Por cuenta ajena. O sea, los resultados del trabajo son propiedad del empresario. Estamos en un sistema capitalista, como es normal. Retribuido. Te tienen que pagar por hacer un trabajo. Si no, volvemos a lo mismo. Sería esclavitud. Y dependiente. Es la empresa la que establece las condiciones del trabajo, evidentemente, dentro de la legalidad, porque si no sería hasta un despiporre. Y el trabajador debe de cumplirlas. O sea, tú no puedes trabajar, tú como trabajador no puedes trabajar como te dé la gana. Tienes que ceñirte a unas directrices que te da tu empresa, tu empleador. ¿Cuáles son los derechos y los deberes del trabajador? Pues los principales son a trabajar, lo cual no deja de ser paradójico, y a la libre elección de oficio. O sea, no te pueden forzar a trabajar de algo que no quieres. A la libre sindicación y a la negociación colectiva. O sea, los trabajadores tienen libertad de crear un sindicato. No siempre ha sido así. Por ejemplo, durante la dictadura franquista, solamente había un sindicato que era el sindicato vertical. Y también a la negociación colectiva. O sea, los sindicatos pueden negociar las condiciones laborales. O sea, pueden negociar los convenios colectivos que hablábamos antes. También tienes derecho a recibir puntualmente el salario. Esto no se suele cumplir, por cierto. Bueno, no se suele cumplir. A ver, en general sí se suele cumplir. Pero hay muchas empresas que esto se lo pasan por el arco del triunfo. El caso, si tú tienes pactado que te paguen mes a mes, pues tú tienes derecho a que al final de mes te paguen. Si no te pagan, tú puedes reclamar judicialmente a la empresa. Lo único que eso ya es un proceso un poco costoso y se alarga y demás. Pero el caso es que es tu derecho. A no ser discriminado. ¿Vale? Pues yo qué sé, esto es bien a nivel constitucional, ¿no? Pues por razones de sexo, de edad, etcétera, etcétera. Y al respeto a tu intimidad y a tu dignidad. La empresa no puede interferir en tu vida personal, en tus opciones sexuales y además tienes derecho a tu integridad física. Por lo tanto, la empresa debe garantizar, uno, tu privacidad. O sea, pues por ejemplo, no puede ponerte una cámara a escondidas de ti para grabarte cómo trabajas. Y a tu integridad física. O sea, tiene que velar por tu seguridad en el trabajo. ¿Vale? Pues por ejemplo, darte material de protección o, yo qué sé, o darte mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más cositas. De hecho, de reunión y de huelga. Los trabajadores pueden reunirse en la empresa y fuera del horario laboral. Eso sí, avisando al empresario. Y además tienes derecho a la huelga. Que es un derecho colectivo. O sea, que es no acudir al puesto de trabajo para protestar. Pero se ejerce individualmente. ¿Esto qué quiere decir? Son los sindicatos los que convocan la huelga, ¿vale? Pero tú puedes decidir si la ejerces o no. ¿Vale? Que esto también es muy importante porque muchas veces los sindicatos, bueno, o parte de los sindicatos, pues presionan para que hagas huelga. Cosa que es lamentable. Porque el derecho a la huelga es un derecho individual. Si no quieres hacerla, pues no la haces. Tienes derecho al descanso. Por supuesto. Que es lo más normal. El descanso dominical. Pero aparte tienes derecho al descanso que venga en tu contrato. A la ocupación efectiva de tu puesto de trabajo. Tienes que tomar la empresa. Debe garantizarte que puedes, de hecho, ocupar tu puesto de trabajo. Yo que sé, si me dedico a la venta por internet y la empresa no me da un ordenador, pues poco voy a hacer mi trabajo. Y a la promoción y formación profesional en el trabajo. ¿Qué es la promoción? A ascender de categoría dentro de mi empresa. Pues puede ser bien por antigüedad o bien por méritos. Un ascenso. Y a la formación profesional. O sea, que la empresa me forme en, pues por ejemplo, en las nuevas tecnologías que vayan apareciendo. O en nuevos modelos de negocio. O en nuevos puestos de trabajo al que me han ascendido. Etcétera. Eso la empresa te lo tiene que promocionar. O sea, te tiene que garantizártelo. Esa formación que son lo que se suelen llamar los cursos. Estos de reciclaje que hacen. Y demás. En el caso de la empresa, o sea, tú tienes derecho a que te formen para un puesto de trabajo concreto. Ahora bien, todo derecho conlleva una obligación. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Las principales. Cumplir con tus obligaciones en el puesto de trabajo. Tanto de buena fe, o sea, honestamente, como diligentemente. O sea, hacerlo bien y hacerlo a tiempo. Observar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Si la empresa te da una mascarilla, pues tú te estás obligado a ponértela, evidentemente. Si te da un casco también, porque si no luego te pasa algo, la culpa es tuya. De cumplir las órdenes e instrucciones del empresario. Salvo que sean ilegales. Esto lo hablábamos antes dentro de las relaciones de trabajador y empresa. De no concurrir con la actividad de la empresa. O sea, no llevar a cabo otra actividad profesional que perjudique a la actividad profesional de tu empresa. Por ejemplo, yo que sé. O sea, no puedes tener tú por tu cuenta, no puedes ser tú trabajador por cuenta ajena en una empresa de construcción. Y luego, por otro lado, tener tú tu empresa de construcción. No tiene sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo vas a hacer es favorecer a la tuya y perjudicar a la que estás trabajando. Esto realmente no se podría hacer, pero bueno, es a modo de ejemplo. Y de contribuir a la mejora de la productividad de la empresa. O sea, tú tienes que... O sea, no puedes perjudicar el rendimiento de la empresa, porque si no es motivo de despido. De hecho, tú tienes que... Estás obligado a mejorar la productividad de tu empresa. Lo cual no deja de ser algo que se entra dentro del sentido común. ¿Cuáles son las fuentes de aplicación del derecho laboral? Bueno, pues un poquito por encima. Las supranacionales, o sea, la más allá de la nación. Los tratados y directivas de la Unión Europea. Y los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de España tenemos la Constitución Española y las leyes del Congreso y Senado. Los reales decretos, los convenios colectivos y luego ya las normas consuetudinarias. O sea, las que nacen de las costumbres. Pero bueno, esto es un poquito así. ¿Cómo se interpretan las normas? Igual, un poquito por encima. Vamos a verlo un poco. Entonces, empezamos. Los principios. De la norma mínima. No se puede aplicar normas inferiores que supongan una minoración de los derechos mínimos del trabajador. O sea, todo trabajador tiene unos derechos mínimos. No puedes aplicar normas que encima sean de inferior rango que te perjudiquen. De la norma más favorable. O sea, si hay dos normas que, digamos, atañen a las mismas características, pues ante la duda siempre la más favorable para el trabajador. Se aplica la más favorable para el trabajador. ¿Por qué? Porque entre trabajador y empresario la parte más débil es el trabajador. De la condición más beneficiosa, que es el mantenimiento de los derechos adquiridos del trabajador, aunque la norma posterior fuera menos favorable. Si hay una norma posterior que, digamos, esto viene, está relacionado con la anterior, que, a ver, que me lío. Si hay una norma posterior que es menos favorable a una que ya se aplica, se sigue aplicando, pues, la más beneficiosa para el trabajador. Igual que aparece en la F, me salto, bueno, la E, de la irrenunciabilidad de derechos. Un trabajador tiene una serie de derechos a los cuales no puede renunciar. Por ejemplo, no puedes renunciar a las vacaciones, ¿vale? Al mes de vacaciones que tiene. Dice, no, es que no quiero irme de vacaciones, quiero trabajar. No, tienes que disfrutar de tus vacaciones. Y por último, indubio prooperario ante la duda, es un principio de derecho, ante la duda a favor del trabajador, que lo que quiere decir es que, en caso de duda, siempre se tenderá a favorecer a la parte débil, que es el trabajador. Al final, todo esto se repite, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un acuerdo verbal o escrito, siempre hacerlo por escrito, entre un trabajador que ofrece la prestación de un servicio, ofrece su fuerza de trabajo, hablando en términos marxistas, y el empresario que, a cambio de esa fuerza de trabajo, le retribuye un salario. Y, además, en ese contrato viene una serie de condiciones laborales, como puede ser cuánto vas en la jornada, las vacaciones, es tu categoría profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué necesita un trabajador para firmar un contrato de trabajo? Lo siguiente, ser persona física, o sea, no ser una sociedad, ser mayor de 16 años, pero hasta los 18 que se cumplen la mayoría de edad, necesitas autorización de tus padres o tutores, al igual que los discapacitados psíquicos. Además, necesitas una formación académica mínima, por ejemplo, para ser profesor te piden una carrera y un máster, y, aparte, los trabajadores de fuera de la Unión Europea necesitan un permiso de trabajo para poder trabajar aquí. Los españoles y los trabajadores de la Unión Europea no lo necesitan, porque tenemos derecho. Entonces, ese contrato, ¿qué se le exige también al empresario? Por un lado, o bien ser persona física, puede ser un autónomo, o bien ser una persona jurídica, que es lo más común, ser una sociedad, una empresa, o bien ser una ETT, una empresa de trabajo temporal, que es una empresa que contrata a trabajadores y los ceden temporalmente a otras empresas, como puede ser ADECO, RANSTAR y demás. ¿Qué tipos de contrato de trabajo hay? Pues depende de la característica en la que nos fijemos. Según su formalización, puede ser verbal o puede ser escrito. Yo jamás he visto un contrato de trabajo verbal, sé que se pueden hacer, pero las cosas siempre se hacen por escrito, como Dios manda. Según su duración, puede ser indefinido, que no indica finalización, o sea, tú trabajas hasta que o te vayas tú o te eche el empresario, o sea, sin edíe. O bien temporal, que indica una fecha de finalización o una finalización al acabar una actividad, que son los contratos que se llaman de obra y servicio. Pues una fecha de finalización, pues dentro de seis meses, por ejemplo, ahora que estamos en noviembre, pues finalizará el contrato hasta el 31 de marzo, o sea, el 31 de marzo, el 1 de abril, estás en el paro. O bien, al acabar una actividad, pues te contrato mientras dure la construcción de este edificio, porque eres albañil. Bueno, pues cuando se termine de construir este edificio, sean los meses que sean, dejas de estar contratado. Según el tiempo de trabajo, o sea, según la jornada, puede ser a tiempo completo, que el trabajador realiza la jornada completa que establece el convenio, la jornada completa normal son 40 horas semanales, 162 horas y media mensuales, o sea, 8 horas de lunes a viernes, pero puede variar esto. O bien, a tiempo parcial. Cuando realizas una jornada menor, pues puede tener, en vez de un contrato de 40 horas semanales, pues de 20 horas semanales, que son los típicos contratos de fines de semana, o 15, o 25, o 30, lo que fuere. Y ya por último, según la formación que proponen, pueden ser trabajadores en prácticas, o sea, que recién acabada la carrera, digamos que empiezas a trabajar en una empresa en prácticas, que te suelen pagar bastante menos, o bien de formación y aprendizaje, que es algo similar, pero en el cual no tienes una titulación y tienes que ser joven, ¿no? Entonces, digamos que la empresa dentro del trabajo te forma. Más cositas. ¿Qué viene en el contrato de trabajo? Pues, entre otras cosas, viene los datos del trabajador y de la empresa, nombre, apellido, dirección, ta, 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 la categoría profesional del puesto de trabajo que se está firmando, oficial, no sé qué, o yo qué sé, bueno, eso hay un mogollón de categorías según el convenio. La jornada, cuánto va a ser la jornada, lo normal 8 horas al día, pero puede variar, pueden ser 12, pueden ser incluso más. La duración del contrato, si es indefinido o si es duración determinada, pues cuántos meses va a durar el contrato. La retribución que vas a recibir, el salario, que se suele poner de manera, se suele poner según convenio, y luego hay que leerse el convenio. Pero, vamos, digamos que, y si no, pues te lo ponen en euros anuales. Las vacaciones, de cuánto van a ser, lo normal son 30 días naturales. La duración de las prácticas, si hubiera, pues, tres meses, seis meses, un año. Las firmas, evidentemente, porque si no se firma un papel no vale para nada. El código del contrato, que esto es un número para la seguridad social. Y luego, las cláusulas específicas, que eso ya varía según cada uno de cada contrato. Pues, por ejemplo, puede ser dedicación en exclusiva, que solo puedes trabajar para esa empresa. Un pacto de permanencia, pues, que tienes que, te puedes marchar, pero como mínimo seis meses. Un pacto de no competencia una vez finalizado el contrato, pues, que si acaba tu contrato, tienes que esperar dos años o un año para trabajar en una empresa del mismo sector. O yo que sé, una cláusula de confidencialidad, pues, que no puedes comunicar esto en público durante X tiempo. Eso ya, pues, cada contrato, pues, es un mundo. Así que, bueno, por eso se llaman cláusulas específicas. Más cositas. Bueno, el periodo de prueba es simplemente el tiempo apartado en el contrato durante el cual la empresa establece unas actividades para determinar si el trabajador es adecuado al puesto. Pues, suele ser, por ejemplo, un mes. ¿Vale? Y durante este periodo de prueba se puede extinguir el contrato sin ningún tipo de indemnización. Pues, por ejemplo, te hacen un contrato por seis meses y el primero es de prueba. Pues, si después de un mes ves que vales, el contrato te lo mantienen. Si ven que después de un mes, pues, no vales, pues, te cogen, te largan y no te dan finiquito. ¿Cómo se puede modificar, suspender o extinguir un contrato de trabajo? La modificación es simplemente, pues, cambiar las condiciones, la jornada, el puesto, las tareas y demás. La suspensión es simplemente que se quedan liberados, tanto trabajador y empresador, de las obligaciones durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, esto suele ser, por ejemplo, en las excedencias. Yo dejo de ir a trabajar y la empresa me deja de pagar. Pero cuando termine esa suspensión del contrato, yo me reincorporo y la empresa me vuelva a pagar. Y, por último, la extinción es la finalización del contrato de trabajo, que puede ser o bien porque te vayas tú o bien porque te echen o bien porque termine el contrato. La seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es un organismo del Estado, por lo tanto, es un ente público, cuyo objetivo es garantizar a todos los ciudadanos protección ante determinadas situaciones. ¿Qué principios tiene este sistema? Pues, tiene el principio de la universalidad. Protege a todos, sin excepción. La equidad y el carácter contributivo. Hay una relación entre lo recaudado y lo recibido. Depende de lo que contribuyas, así recibirás tú las prestaciones. Después, la solidaridad. La intergeneracional. Por ejemplo, los trabajadores actuales pagan las prestaciones de las generaciones anteriores. Yo, que soy trabajador, mis cotizaciones en la Seguridad Social están pagando las pensiones de los trabajadores que se han jubilado. Y, entre territorios. Los recaudados financian las prestaciones de cualquier persona independientemente del lugar donde resida. Pues, por ejemplo, si yo contribuyo aquí en Madrid, pues le puedo pagar la pensión, pues vete a saber a una persona de Ipuzcoa. ¿Vale? O sea, digamos que no es... Es un órgano nacional. No es algo que esté compartimentado, por ejemplo, en autonomías. Aunque algunas autonomías quieren cambiar eso. Esperemos que no. Y, por último, la unidad de caja. El Estado es el único titular de todos los recursos. Todavía. Porque ya cogerán y trocearán la seguridad social estos políticos que tenemos. Pero, bueno, de momento, esto es lo que tenemos. ¿Qué hace la seguridad social? Establece prestaciones que son pagos. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser pensiones que son prestaciones económicas, periódicas, que suelen ser mensuales y vitalicias o hasta determinada edad. Por ejemplo, las pensiones de jubilación que es hasta que se termine tu vida a partir de los 67 años o 65. Depende de... Bueno, estás subiendo de los 65 a los 67 o, por ejemplo, una pensión de orfandad. Si tus padres, pues, lamentablemente fallecen, pues, el Estado te da una pensión para mantenerte hasta que cumplas la mayoría de edad. Un subsidio, que es un tipo de prestación de duración temporal y no contributiva. O sea, que tienes derecho a ello aunque no hayas contribuido a la seguridad social. Por ejemplo, un subsidio de desempleo que hablaremos de él más tarde. Una indemnización, que es una prestación económica que se paga de una sola vez. O sea, te pagan y te olvidas. Por ejemplo, una indemnización por incapacidad permanente. Si has tenido un accidente laboral en el trabajo, estás quedado sin mano, pues ya no puedes ser capintero. entonces, una indemnización permanente. Y otras prestaciones como pueden ser, bueno, económicas y no económicas. Como pueden ser, pues, eso, el paro, la prestación por desempleo o la asistencia sanitaria porque todos tenemos derecho a acceder al Sistema Nacional de Salud. Un poquito más en detalle. ¿Cuáles son las prestaciones más comunes? La asistencia médica y el suministro de medicamentos, la tarjeta de la seguridad social que tienes que tener para ir al médico, la incapacidad temporal, que es una prestación que cubre la falta de ingresos por enfermedad o accidente de manera temporal, pues te pones malo, pues la seguridad social te va a pagar parte de, o sea, si tú enfermas, no dejas, y tienes que quedarte en casa, sigues cobrando. Menos, pero sigues cobrando. Y parte de día al principio y la totalidad a partir de ciertos días lo asume la seguridad social. La incapacidad permanente, que es una prestación que cubre la pérdida de ingresos de una persona que sufre una incapacidad para toda su vida, que puede ser parcial, solo por porcentajes, o total, o absoluta, o de gran invalidez. Vale, pues yo que sé, te quedas ciego o te quedas, yo que sé, sordo. Y depende del trabajo, pues la seguridad social te asume esta, esta prestación por incapacidad. El riesgo durante el embarazo o la lactancia. Cuando la mujer suspende el contrato, o sea, deja de acudir al puesto de trabajo, pues porque está ya de muchos meses de embarazo, la seguridad social también cubre este riesgo, así como la lactancia que es dar el pecho después del nacimiento. La maternidad, la paternidad, que es un subsidio que cubre la pérdida de ingresos que sufren los padres cuando se suspende su contrato después del nacimiento de los hijos. Vale, que son, que ahora mismo, si no me equivoco, son cuatro meses, puede ser, 16 semanas, tanto para hombres como para mujeres. Este dato no lo tengo aquí puesto porque estoy hablando de memoria, pero bueno, es una serie de semanas. La jubilación, que es una prestación económica, vitalicia, hasta que te mueras, que cubre esta pérdida de ingresos que tienes cuando dejas de trabajar, cuando eres anciano. y va en función y va en función de lo que hayas contribuido si es una prestación o en otros casos pues depende de, bueno, y depende de la base de cotización y demás. Pero el caso, una jubilación, eso es la prestación que recibes cuando te jubilas. Y luego de muerte y supervivencia. Pues si se muere algún cónyuge, pues te dan una prestación como por ejemplo la pensión de viudedad. O sea, si se muere tu cónyuge y tú no tienes ingresos, la Seguridad Social te paga una prestación para que puedas mantenerte. Que suele ser una birria, pero bueno, el caso es que está ahí. La prestación por desempleo que es el paro, ¿no? Que protege a la persona que se ha quedado en paro de manera involuntaria. O sea, eso que quiere decir que o bien te han despedido o bien se ha acabado tu contrato. Si tú te das de baja de una empresa, o sea, tú te vas porque tú quieres, no tienes derecho a paro. Y la cotización, la duración depende del tiempo de cotización, el máximo son dos años, y como mínimo se tiene que haber cotizado un año para poder generar un derecho a esta prestación. Si no me equivoco, por un año tienes derecho a tres meses de paro, creo, pero no estoy seguro, ¿vale? Y también depende de tu base de cotización, o sea, de lo que hayas ganado y de lo que hayas cotizado en la Seguridad Social. Luego tenemos un subsidio por desempleo que aquí no necesitas haber cotizado, sino que te lo dan una vez que has agotado la prestación por desempleo o cumplas una serie de requisitos, ¿vale? que suelen ser los famosos 420 euros que puso Zapatero allá por el 2009 o 2008, no me acuerdo, o 2010, por ahí. Pero en el caso, que es un subsidio, te lo dan simplemente por tu situación, no según lo que hayas contribuido. Y por último, la prestación por cesaractividad a los trabajadores autónomos, que eso es como algo así, entre muchas comillas, el paro de los autónomos, que es una prestación por cesaractividad con unos plazos y cambios diferentes según los casos, pero bueno, esta es menos común. Y ya, vamos a terminar ya porque este vídeo se está haciendo un poco rollo, vamos a hablar un poquito de los riesgos laborales. El conjunto de las medidas tomadas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo es lo que se conoce como la prevención de los riesgos laborales. Los riesgos laborales son los peligros que atañan a tu integridad física, sobre todo y psíquica, durante la realización de un trabajo. Se puede o bien prevenir, que es evaluar los riesgos existentes para así poder evitarlos o bien disminuirlos o bien se puede proteger si hay un riesgo que sea inevitable, por ejemplo, aquel señor este que tienes con un casco, con auriculares y con gafas, o sea, si tú estás trabajando en la obra que es inevitable que te pueda caer a un cascote, meterte algo en el ojo o dejarte sordo por un petardazo, pues tenemos técnicas de protección que son esas medidas necesarias para disminuir los riesgos inherentes a la actividad laboral. Entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de riesgos del trabajo, esto simplemente para que lo sepáis, no hay que saberse los de memoria, pero pueden ser accidente de trabajo, que es una lesión, una enfermedad profesional, que puede ser una enfermedad que se coja por, digamos, consecuencia del trabajo que estás realizando, una enfermedad común, cualquier gripe, la fatiga laboral o incluso también hay riesgos psicosociales como puede ser el estrés, la acoso laboral, la sobrecualificación que te genera bastante desasosiego como mínimo, la monotonía, etcétera. Entonces, ¿qué modalidades o especialidades de prevención de riesgos laborales hay? Pues tenemos la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, esto simplemente, no hace falta ni explicarlo, pero simplemente lo nombramos para que sepáis que existe, la ergonomía y la psicosociología, o sea, adecuar el puesto de trabajo y además las relaciones personales y luego la medicina del trabajo que es la salud de los trabajadores. Y luego ya simplemente, esto ya como curiosidad, bueno, curiosidad, esto es importante pero hay que estudiárselo tampoco, ¿no? Pues saber que existen los primeros auxilios y que dependiendo de cuando hay un accidente de trabajo, pues primero, lo primero es hay que llamar, vale, bueno, a ver, primero hay que, lo que viene ahí protege, avisa, socorre, primero, a la persona que ha tenido ese riesgo, ese accidente, pues hay que protegerlo, o sea, si está en una zona peligrosa, pues intentar retirarlo y si está, si se está ahogando, pues quitarle la lengua así para un lado, ese tipo de cosas, luego avisar a emergencias y ya finalmente ayudar a el que lo estaba al cara, a la persona que ha tenido el accidente. Entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de heridas y demás que eso tampoco quiere sabérselo, puedes tener heridas, puedes tener quemaduras, puedes tener obstrucciones respiratorias y se acabó. Vale, entonces, esto es un tema denso, es un tema peso, no es un tema difícil, simplemente hay que saber una serie de características, pero bueno, yo he intentado explicaroslo de una manera breve y resumida y rápida, porque si no, puedo hacer un vídeo de una hora y pues no es plan. Así que, espero que todo esto os haya quedado claro, que lo hayáis disfrutado o por lo menos que os haya resultado entretenido y ya sabéis que para cualquier duda, por correo, a la hora virtual o bien incluso al Instagram que lo tenéis como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.